En una declaración incendiaria durante el Foro Económico Oriental en Vladivostok, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha emitido una advertencia y ha dejado claro que los países de la OTAN enfrentarán una respuesta inmediata y extremadamente dolorosa si el régimen de Kiev lleva a cabo nuevos atentados terroristas en territorio ruso. Según Rusia, los miembros de la Alianza Atlántica están directamente implicados en el conflicto y han estado incitando agresivamente a Ucrania. Por su parte los expertos militares occidentales se preguntan, ¿estamos al borde de una escalada militares impresidentes? El Partido de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Estados Unidos Zahárova no se contuvo en sus críticas acusando a Occidente de ser el principal cliente e instigador de la agresión ucraniana. Asegura que los políticos europeos están cegados por bonificaciones políticas a corto plazo y están jugando con fuego al fomentar la escalada del conflicto. La portavoz también denunció que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha elogiado al régimen de Kiev por sus acciones audaces y ha solicitado levantar las restricciones sobre el uso de armas europeas en ataques contra Rusia, ha declarado Zahárova y a su vez criticó al secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, por justificar las operaciones de Ucrania bajo el pretexto del derecho de autodefensa, mientras ignora la seguridad de las regiones rusas atacadas. Zahárova también acusó a la OTAN de liberar una guerra híbrida contra Rusia mediante maniobras a gran escala en Finlandia, advirtiendo sobre los riesgos de nuevas amenazas para la seguridad y la economía en el norte de Rusia. Según los expertos militares la advertencia es clara, Rusia está preparando una respuesta contundente en caso de acciones radicales por parte de Ucrania. ¿Es acaso que estamos al borde de un conflicto mayor? Déjanos tus comentarios.